Buenos días, Gregarios. ¿Qué pasa, David? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Pues bien, un día más, ¿no? Hoy vamos a subir un puertito bonito, a Moncalvillo. ¿Qué es Moncalvillo? Bonito y duro. En el vídeo de hoy os vamos a contar algo que nos habéis preguntado muchos, y es que cómo entrenar o cómo prepararse las dos últimas o la última semana de una preparación para un objetivo como el que estamos haciendo nosotros. Y aparte haremos unas reflexiones, pues también contando lo que ha sido todo el proyecto y todos los entrenamientos desde que empezamos con Adrián. Y al final del vídeo, una sorpresa, ¿no? Una sorpresita. Si veis el vídeo hasta el final, podréis participar en un sorteo de Dots Mayots de Gregarios Revienta, como estos que llevamos. Como estos. El mío no se ve, pero de verano. Pero es chulo. De la talla M. Así que ahora cuando subamos el puerto, paramos arriba y os contamos las primeras impresiones. ¡Vamos a ello! Bueno, pues aquí estamos en Moncalvillo, uno de los puertos más duros de La Rioja. ¿Qué tal? ¿Qué tal subida, David? Bien, pero... Joder, rampas del 14%. Sí, sí, sí. Se ha hecho duro. Así que, nada, como estamos en la semana de tuppering, pues tampoco mucho más, ¿no? Vamos a contar lo que es el tuppering. Bueno, como nos ha explicado Adrián, y os trasladamos a vosotros, el tuppering es el periodo de trabajo previo a una competición en el que se va disminuyendo de forma progresiva la carga de trabajo. ¿Para qué vamos a hacer el tuppering? Pues el objetivo principal de esto es llegar en óptimas condiciones a la competición y, en este caso, nuestro objetivo, que es la quebranta huesos. Bueno, básicamente, ¿en qué consiste esto? Pues en mantener el número de sesiones y la intensidad y bajando el volumen entre un 40 y un 60%. Bueno, David, ahora cuesta abajo y camino de Logroño otra vez, ¿o qué? Cuesta abajo y sin frenos. Y sin frenos, porque menos puertito nos espera. ¡Gracias! 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 Bueno, Juanito, ya la última salida terminada antes de la quebranta. Sí, sí, una semanita y yo creo que estamos preparados, ¿no? Los deberes están hechos, o sea que ya poco podemos hacer. Esta semana que viene, pues bueno, ya descargar un poquito, alguna salida más corta y lo hemos contado. ¿Va a comer bien de hidratos? Eso es importante, los días de antes habrá que comer bien. Dejamos aquí o aquí el enlace al vídeo donde hablamos sobre nutrición. Y bueno, estamos ya a punto de acabar estos cinco meses que llevamos de preparación para la quebranta huesos con el proyecto de Regario Revienta. ¿Y qué conclusiones puedes sacar? ¿David, qué te ha parecido? ¿Cómo lo has visto? ¿Has disfrutado? ¿Cómo lo ves? Bueno, he disfrutado y he sufrido a partes iguales, porque Adri, menudo a series, sobre todo la semana anterior, la última semana, madre mía, qué series. Sí, sí, sí. En verano, Adri, no te vamos a echar de menos. No, no. Bueno, he disfrutado mucho, la verdad, cinco meses mano a mano contigo. Pues sí, la verdad que hemos compartido unas cuantas salidas juntos. Hemos aprendido a entrenar, que antes lo hacíamos de forma totalmente anárquica y ahora lo hacemos de una manera no profesional, pero sí más profesionalizada. Sí, a mí sobre todo me ha gustado que más que la cantidad ha sido más la calidad que hemos hecho, que los entrenamientos igual más cortos, pero más intensos, mezclado también con gimnasio, pues yo sobre todo lo he notado y me veo muy, muy bien. Y luego también el tema del potenciómetro creo que ha sido un punto que nos ha ayudado también a mejorar y Adrián también a controlarnos y ha sido bonito. A mí me ha gustado entrenar con potenciómetro. Sí, desde luego es el cambio sustancial en nuestra manera de entrenar. Seguimos yendo con potenciómetro, pero el potenciómetro es mucho más eficaz y mucho más certero, que es bastante bien. Y bueno, ha sido bonito, por lo menos ha sido bonito. Yo como punto negativo quizás, pues que al final teniendo una hija y una mujer, pues ha habido momentos que he sentido que las he dejado un poquito más de lado, perdonadme chicas. Perdónas, porque os quiere mucho. A partir de ahora voy a ser para vosotras. Y nada, ha sido un placer. Sí, eso es. Ahora nos queda una semanita y ya termina el reto con fuerza. Y a darle a tope en la quebranta, que tenemos muchas ganas y bueno, a ver si el clima nos acompaña, que eso puede ser un factor importante por el Pirineo. Esperemos. Y nada, ya os contaremos cómo nos va. Juan, que ya nos íbamos. Y falta una cosa y muy importante, que os va a gustar. El sorteo. De dos maillots como estos, no los usados, dos maillots nuevos de la talla M, que regar revienta. ¿Qué tenéis que hacer para entrar en el sorteo? Suscribiros a nuestro canal de YouTube, regario revienta. Y suscribiros a nuestra newsletter en la web gregariorevienta.es. Haremos el sorteo con las personas que estén suscritos en ambos canales, ¿vale? Suelta a todos y vamos.